Usted perdió, usted perdió, 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 y usted ganó. Tenemos un resumen bastante corto de algunos de los famosos que en las pasadas elecciones del día domingo dieron esa perdida, mi amor. ¿Cómo hacía el camino? Ellos aspiraban a un cargo electivo y quedaron... ¡Ay no! Espérate, vamos a ver, quiero, quiero empezar. Ponga la fotografía, por favor. Usted perdió, usted perdió, perdió, perdió. ¿Alcalde? Alcalde por el distrito, ¿cierto? Por segunda, ah no, ya había sido alcalde, en el 96 fue, en el 96, sí. Ajá, exacto. Usted perdió, usted perdió, perdió. Don Johnny, ¿sabe que le quiero, que le estimo? Que yo gozo como nadie con su música, pero a jugar por como usted lo hizo la primera vez, era obvio que perdería en esta ocasión. Usted perdió, 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 perdió. Pero, pero, este, no es por, no quiero abordar. ¿Por qué partido? Por el PRD, él estuvo, sustituyó a Peña Gómez. Ahora, no, ahora, 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 por la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Claro, pero no podemos juzgarlo por lo del 96 y no nos luce a decirlo porque no estamos aquí. Pero en el caso de, el pueblo lo juzgó. El pueblo lo juzgó y dijo que le hizo pésimo. Y él perdió también, usted perdió. Sigamos, sigamos. Ay, me diga, Jony, es malo. Ayer, José Ángel, ¿verdad? Lo comentábamos. Sí. Que aunque ella iba como propuesta de vice con don Jony y perdió, porque obviamente Jony no ganó, me parece que esto le sumó mucho a Jony. A ella le suma, claro que sí. Porque ella misma comentaba, creo que el día de las elecciones todavía no se sabían los resultados, que ella ya no era la misma mujer, que ella había cambiado. Que ella se ha dado cuenta de algunas realidades sociales del país, específicamente al puesto al que ella aspiraba de Santo Domingo, el Distrito Nacional. Pero igual el país se tiró. La realidad es que ella desconocía. Jony es una mujer que siempre lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Excelente presentadora, excelente actriz, excelente cantante, excelente bailarina. Y yo creo que su compromiso social es real. O sea, Jony, ya tú empezaste algo. Y me encanta que no haya ganado. ¿Sabes por qué? Porque la próxima vez que lo haga, la gente ya te va a ver con cierta experiencia. Y esa experiencia quizá haga que la gente te vea como una propuesta seria. Lo que pasa es que Jony es una mujer sensible. Lo es. Jony ayuda a muchísimas personas. Jony, cuando fue llamada a través de la Fuerza del Pueblo, no fue por un interés económico. Me consta porque estuve allí. No fue por un interés económico. Pero si le ofrecieron algo. Sino por la vicealcaldía. ¿Cuánto cobra? No, no sé. Los beneficios de la alcaldía no lo sé. Pero sé que son bastantes. Pero perdió. Sí, exacto. Usted perdió, perdió, perdió. Next. ¿Quién más perdió? Ay, Mike. Con Miguel, que está de cumpleaños hoy. Mi alcalde, tú. Pero de corazón, como el alcalde del pueblo. Ay, perdió, perdió. Él aspiraba el mismo puesto de don Jony. Alcalde. Mira. Lo dejó una paliza. ¿Y por qué partido? Pero por Dios. Que yo estaba buscando los porcentajes. El de Jony fue como un... Seis. Un seis. El que me pula. Ah, ya. No, no sé. Y mira, te lo juro que si yo hubiese votado, hubiese votado por México. Pero atención, Carolina. La propuesta de don Jony, de Michael, también de Domingo Contreras, de Marcel Fronfrías y Pujols son muy buenas y están abiertas al público. O sea, que alguno de los planteamientos ella podría escucharlos para ver si se puede ejecutar. Carolina Mejía se puede hacer de esa propuesta que tenían cada uno de los aspirantes al cargo. De hecho, ella habló de la inclusión, que ella va a recibir ideas de cada uno de los que compitieron con ella. Muy bien. Porque la idea es continuar... Pero Michael perdió. Pero Michael lo muere aquí. ¿Cómo así? No, Michael, yo te aseguro que en próximas elecciones él va a aspirar por el cargo que sea. Pero perdió. Porque él tiene ganas de aspirar. Lo que pasa es que él es como izquierdista. Porque aspire con fuerza. Y aquí no queremos eso. También eso le resta. Siguiente. Usted ganó. Usted ganó. Usted ganó. Usted ganó, ganó. Rosa Berlín. Ella ganó. Esto es el descaro más grande, señor. ¿Eh? Porque yo te voy a decir algo sinceramente. No, primero recuerda que fue decretado. Ah, lo decretaron. Primero lo decretado. No, pero este cargo no era el activo. Por el cargo de Santa María y ahora ganó por el voto popular. Como alcalde. Usted ganó. Cuando él ganó, ok, porque es la segunda vez. Y esa foto. Yo siempre veía que en todo el periodo que él estuvo reinando, él le gira en Estados Unidos. Él le gira en Machachuche, él le gira en la Florida, él le gira y no se doy. Él estuvo más de gira que ejerciendo su cargo. Por eso existe vicealcaldesa, por eso existe vicealcaldesa. Pero es que la vicealcaldesa no hace nada. Pero, pero cuando el alcalde se ausenta, ¿verdad? Utilizan al equipo. Pura bailar rota en pedazos. Usted perdió. Usted ganó. Vamos, Raulín. Usted ganó. Ahora, hay que ver quién era el contendiente. 11 millones de dólares y ahora ganó la alcaldía. Ahora, ¿por qué me pusieron esa foto tan fea de Raulín? Pudimos haber puesto una más coquetosa. Una más hembra. No, que no se le vean todas esas arrugas. Votos y relleno. Ahora está maquilladito, maquilladito. Ahí está relleno, mi amor. Vamos con el último. Usted perdió. Usted perdió. Usted perdió. Usted perdió, perdió, perdió. Yo me desayuné que Luis Miguel de la Marga aspiraba. Claro. Por Asua. Por su pueblo. Era una, es como un municipio dentro de Asua. Que él perdió. Bueno, pero está perdido. En la música está perdido. Así quedó mirando para el techo. Pero mira, no le fue tan mal en cuanto a los votos. Es verdad. O sea, no ganó. Pero el porcentaje que recibió de votos del público fue mayor. Yo creo también que quizá anteriormente no se estilaba tanto que las figuras famosas del espectáculo aspiraran a algún cargo público. Pero esta jornada ha tenido tantos que para las próximas seguramente ya la gente va a estar más familiarizada con el hecho de que los famosos quieran aspirar. Entonces quizá reciban más apoyo. Perdió la cantante Cristiana Anancia Mancio. Es verdad. Y ya perdió. Esperaba a vicealcaldesa. Sí. Por Santo Domingo Este. Y ganó la alcaldía de Santo Domingo Este el cantante Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Ea. Manuel Jiménez ganó. Yo creo que yo aspiraba y yo ni sé, mi amor, porque todos aspiraban. ¿Tú no aspirabas? ¿Por San Pedro? En los próximos cuatro años. Ajá, ok, perfecto. Bueno, hasta aquí esta límica. En los próximos cuatro años.